En este periodo de vacaciones de semana, Santa y Pascua, habrá operativos en los sitios turísticos de Comal y Coquimatlán para lograr la meta del registro público vehicular, que tiene un avance del 70% del padrón, afirmó el coordinador del Repube, Oscar Gaitán Cabrera. Como todo el mundo sabe, Islahuacán y Tecomán ya incluyeron en su reglamento que el no traer el chip de Repube es infracción. En días pasados, el cabildo de Coquimatlán aprobó también ya incrustar en su reglamento como infracción no traer el chip de Repube. Si usted decidió cuenta, estuvimos 15 días en Tecomán, una semana en la mañana y una semana en la tarde, instalando el chip de Repube. Destacó que es mejor cumplir con el registro vehicular y no esperar a ser multados. Las infracciones dependen de los reglamentos de cada municipio, en algunos son de 3 y 5 salarios mínimos o más. La próxima semana, lo que es Semana Santa, lunes, martes y miércoles, vamos a estar en Coquimatlán, en diferentes colonias, y en la de Pascua también vamos a seguir en Pueblo Juárez, vamos a estar dos días y los demás días vamos a estar en las colonias de la cabecera, con una unidad móvil. La otra, vamos a estar por el municipio de Comala, vamos a aprovechar estos días santos, pues que va mucho visitante para instalar el chip de Repube. Como te das cuenta, nosotros vamos a seguir trabajando para cumplir con las metas de que en este año y lo que resta del otro, terminar con la instalación del chip de Repube y levantar bandera blanca. Dijo que en las delegaciones de Manzanillo y Tecomán se coloca el chip y en el módulo de la Secretaría de Movilidad a parte de las unidades móviles. Noticias 12.1, Sobeida Moreno.